Fe y Milagros, desde Almagro para el Mundo, la comunidad de fe más grande de Argentina, de la mano del Pastor Jiménez. Toda la bendición para todos los que están mirando el programa Soy el Pastor Jiménez. Este es el programa Fe y Milagros, con el pastor más feliz de Argentina y de Uruguay, el Pastor Jiménez. Estoy feliz de estar acá y meterme en tu casa, en tu departamento, no sé dónde estás mirando televisión, pero yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos de Dios. Y si Dios te permitió ver este programa es porque tiene un propósito Dios con tu vida, con tu familia. Algún área de tu vida necesita la intervención divina, necesita la mano de Dios. Cuando la mano de Dios te toca no hay problema que no se revierta, no hay dificultad que no dé un vuelco de 180 grados. Así que mi amigo, mi amiga, si hay alguien en tu casa que necesita una bendición, necesita liberarse, necesita una palabra de aliento, de ánimo, invítalo a venir a ver el programa porque este es un programa que tiene una bendición grande. Y hoy voy a tener de invitada una uruguaya que realmente junto con ella hemos provocado milagro y vamos a provocar el milagro que vos necesitas. Y te recuerdo que el teléfono que está en pantalla es para que consigas tus participaciones a la reunión de milagros y de bendición que vamos a tener en el Hotel Hyatt en Positos, en Montevideo, Hotel Hyatt en Positos, Montevideo. Vamos a tener el sábado 18 de noviembre dos reuniones de milagros a las 14 horas, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde para que los que vienen de la tarde y para que los que vienen de lejos puedan volver a su casa el mismo sábado. Gracias a Dios. Amigo, amiga, soy el Pastor Jiménez y te invito a ver este programa Fe y Milagros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estoy en frente del Hotel Hyatt Century de Positos, Montevideo, Uruguay. Acá, en este hotel, el sábado, sábado 25 de noviembre, el 5 es la buena mano de Dios en la Biblia, el 25 es toda, toda la buena mano de Dios. Nos vamos a reunir, uruguayos, brasileros, argentinos, de toda Sudamérica, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Nos vamos a reunir aquí y algo milagroso, algo sobrenatural va a pasar. Y quiero contarte que también nos vamos a honrar por predicar el Evangelio tantos años aquí en Uruguay y en América. Y luego vamos a orar por milagros, por prodigios y por maravillas en el pueblo. Así que nos vamos a reunir los líderes, pero también va a venir el pueblo de Dios, la gente que necesita un milagro en su espíritu, en su familia, en su salud, en sus sentimientos o en su economía y van a ocurrir milagros. Así que va a ser reuniones de honra y de milagros. Vamos a honrar a los hombres y mujeres de Dios que aman Uruguay, que aman a Cristo y que sirven a Dios hace años en Uruguay. Y vamos juntos a orar por milagros en el pueblo. Así que si sos un hombre o una mujer de Dios, tenés que estar. Si sos un necesitado de un milagro, tenés que estar. Tenés que llamar por teléfono o darnos un mensajito de texto o un mensajito de WhatsApp. No nos llames para hablar porque no podemos hablar, pero sí tenés que dejarnos un mensajito de texto o un WhatsApp y nosotros te vamos a mandar la participación. Tenés que decirnos con quién querés venir y te mandamos la participación porque es gratuita la reunión, pero tenés que ser numerada porque cada reunión tiene un límite de concurrentes. Así que, por favor, no te pierdas esta bendición que es las últimas bendiciones que Dios nos va a dar para terminar bien el 2023. Si vos querés terminar bien este año, tenés que estar en esta reunión. Te saluda y te bendice el Pastor Jiménez, el pastor más feliz de la Argentina y de Uruguay. Nos vemos. Que Dios bendiga a todos los que están mirando este programa. Toda la bendición para ustedes. Dios los re bendiga. Estoy con una amiga que tiene un testimonio tremendo, que a mí me encanta. Creo que puedo tener, yo tengo mil testimonios, pero entre los 33 testimonios principales que tengo que cuento en cualquier parte donde voy e incluyo el testimonio de Amalia Cuevas. ¿Cómo estás, Amalia? Muy bien, pastor. Acá estoy. No sé si te lo había dicho, pero bueno. En todas partes que hago radio, en todas partes que hago televisión y cuento testimonios, entre los testimonios principales, cuento el testimonio tuyo porque fue tremendo. ¿A qué edad saliste de Uruguay y te viniste para Argentina? Yo me vine en el 86 acá. ¿En el 86? En el 86. Después me fui en el 87. ¿Viniste para atrás? ¿Te trajo una familia para trabajar? No, no. Esa familia estaba, pero esa familia venía porque venían los chicos a estudiar. Ah. Cuando ellos se fueron, yo me fui. Claro. Y bueno, porque ya había conocido acá. ¿Te gustó Uruguay o Buenos Aires? Me gustó Argentina. Entonces digo, bueno, me fui, me quedé un año en Uruguay y volví. ¿De qué departamento eras de Uruguay? De Soriano, Cardona. De Soriano, Cardona. ¿Y qué dijo tu familia cuando dijiste que te ibas a Argentina? No, no dijo nada. Mi familia dije, yo me voy a Argentina, me vine. Bueno, iba cada mes a verlo. ¿Siempre fuiste independiente o...? No, siempre fui independiente. Siempre fui independiente. Ah, entonces no le sorprendió a tu familia. No, para nada, porque yo a los 14 años ya en mi casa no estaba. Yo trabajaba afuera. Mirá. Trabajaba con cama. Así que fuiste independiente. Fue independiente. A Buenos Aires, ¿cuáles eran tus sueños de acá, de estar en Argentina? Mi sueño era de progresar, estar bien, pero yo todavía no conocía. No. Lo de Cristo. Y eso fue una bendición tremenda porque yo una vez estaba, yo ya estaba con mi esposo. ¿A dónde conociste a tu esposo? A mi esposo lo conocí acá. Acá en Buenos Aires. Uruguayo, ¿te escapaste de los uruguayos de allá? No, allá íbamos a bailar en el mismo lugar. ¿Allá? Nunca nos vimos. Pero nunca bailaron juntos. Y acá nos conocimos en una tanguería. Che, esto va a quedar entre nosotros. Cuando decidiste venir a Argentina, ¿es porque también te gustó Argentina o también te gustaban los argentinos? No, lo que pasa es que tuve una desilusión muy grande en Uruguay. Una desilusión. ¿Sentimental? Sentimental. Ah, entonces por ahí te está. Dije, me voy. Si cicatrizabas la herida con algún argentino, dijiste, voy, te enganchaste con un uruguayo. Eso sí que es grande. Yo dije, voy a ver si consigo un porteño. Me conocí en un uruguayo. Che, y lo más tremendo es que él era más o menos de la zona tuya también, ¿no? ¿Iban a bailar al mismo lugar? Claro, porque yo más bien, yo cuando me vine, me vine a los 14 y era a Montevideo. Yo como quien dice en Uruguay estuve, pero más radicada estuve en Montevideo. Montevideo. Y ahí iba a bailar a la casa Galicia que le llamaban. Es una tanguería, ¿qué era eso? No. ¿O se bailaba de todo? De todo, había en cinco pistas. Oh. Y este, y bueno, y él iba también ahí. ¿Cómo se llamaba el lugar? La galería... No, Galicia. Galicia. El Club Galicia se llamaba. Hay unos cuantos que están, debe estar diciendo, yo estuve bailando ahí también. Y este, y nunca los vimos ahí. ¿Nunca? No, no, nunca. ¿Nunca se cruzaron? Nunca nos cruzamos. ¿Y se conocen acá? Sí, me conocí. Che, pero, ¿qué tiempo tuviste viviendo en Argentina antes de conocerte a quién es tu esposo? Ah, yo estuve trabajando en una clínica. ¿Pero cuánto tiempo más o menos? ¿Fuiste sola? Sola más o menos, sí, sí. Y nueve, diez años. Ay, ¿y no enganchaste a ningún argentino? No, porque yo trabajaba con cámaras y no me gustaba salir. No quería salir, porque como estaba sola acá, no conocía a nadie, entonces no me gustaba salir. Y había sentido varias cosas y yo de esas cosas no, dije yo. Entonces no salía, no iba a bailar. No tenía amigas, no tenía nada. Guau. La patrona contenta, porque vos estabas todo el día en la casa. Sí, porque me quedaba ahí, sí. Salía, daba una vuelta y volvía. Y cuando no trabajabas, cuidaba la casa. Sí, sí, estaba niñera yo. ¿Y cómo decidiste ir a Galicia a bailar? ¿A Uruguay? No, acá. ¿Dónde era que conocías? Ah, en Galicia era la que bailaba. En Uruguay. Y acá la tanguería, ¿cómo es que fuiste? La tanguería el 40. El 40, en Buenos Aires. Que está en la luz. Claro. Estaba porque no está nunca, no está más. Cerró, cerró. ¿Y cómo fue que decidiste ir ahí? ¿Te invitó una amiga? No, fue con una señora mayor. ¿Una señora? Que me acompañó. La hija tenía novio y se iba con el novio. Entonces, yo te acompaño, ¿no? Señora mayor. Sí, sí. Y bueno, tomamos un taxi y nos fuimos. Pero primero que nada, yo me he sentido hablar del palenque. ¿Era otra tanguería? No, un baile. Un baile de todo. Ahí había de todo. Cuando del taxi me dice, ¿usted se va a quedar así vestida acá? Sí, ¿por qué? No, váyase. Acá es horrible, me dijo. Entonces le digo, bueno, ¿usted conoce algo? Yo conozco una tanguería a la nube. Bueno, yo ahí me voy para la nube. Me trajo la nube y ahí entraba César. Ahí se conocieron. Bueno, caíste vos y cayó él. No, él me vio en la nube a mí. Primero que nada. Yo a él ni lo miré. Mirá. Yo pasé y él me miró. ¿Siempre fuiste rubia o en ese tiempo...? No, estaba rubia ya. Estaba rubia. Sí, sí. Pero él me había visto. Pero yo a él no lo había visto. ¿Trabajo no te faltó? No. Gracias a Dios vine con el trabajo. Después vine y me contraté. Traté con esta persona que es de la clínica Boedo, la grande obra del Loma de Zamora. Ahí trabajé yo. Lo que te costó era cicatrizar la herida que te abrieron en Uruguay. La herida era que se cicatrizó la herida. Esa te costó. No quería saber nada. Mirá. ¿Tu salud, cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era tu salud? Mi salud estaba bien. Bien. Bien, bien. Yo cuando lo vi que estaba en el barcito ahí. No estaba en una mesa común. Estaba en la barra. Y lo primero que me mira cuando entra, me manda un gancia. Yo no tomo. Mirá. Pero los subaldini, ¿viste? Si no, te van a mandar una flor. Me mandaron un calcio. No lo tomo yo ni jugando. Pero la señora se lo tomó. Se lo tomó todavía. Y bueno, me sacó a bailar. Le digo, no, yo no sé bailar. No sé bailar tango. Bueno, él dice, pero yo te llevo. Lo llevé yo a él. ¿Saliste bailando mejor? No, no, porque yo había estudiado tango. Ah, ¿y por qué dijiste? ¿Te hiciste la linda o qué? No, le dije porque no sabía si bailar o no bailar. Estaba ahí. Estaba en la sisa. Entonces me dice, la señora andaba a bailar. Y bueno, me dice, bailar mejor que yo. Me dice, sí, pero tuve la tanghería. Yo le dije. Y bueno, ahí nos conocimos. Y más o menos un año o dos años nos vamos a convivir juntos. Mirá. Y bueno, ahí empezó todo. Él no conocía a Cristo, yo tampoco. Pero... ¿Y quién era más celoso de los dos? ¿Quién? Yo. ¿Vos? Con razón hiciste un silencio ahí. Esa parte no la sabía yo. Era re celosa. Re celosa. Sí, re celosa era. Me perseguía mucho. Todavía que lo miraba, yo lo perseguía. Sí, sí, sí. Tenías tu autoestima un poco baja. Exactamente. Wow. Porque dicen que el 70% de la gente celosa tiene su autoestima baja y cree que cualquier otra mujer o cualquier otro hombre, porque hay muchos hombres celosos, pueden sacarle su pareja. Pero bueno, y eso trajo bastantes peleas. Sí, sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, pero él te quería en serio, porque hay que aguantar una celosa, ¿eh? Sí. Hay que aguantar una celosa. Este se enamoró de vos. Sí, 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 porque me aguantó mucha, pero yo también la aguanté mucho. Ah, ahí hubo una balanza. Ahí hubo una balanza porque me di cuenta que era alcohólico. Él aguantaba tus celos, pero vos tuviste que aguantar sus chupes. Claro, ¿se acuerda que usted me vio llorar acá cuando vine? Bueno, yo una vez estaba en un hotel. Nosotros nos separamos un año después que nos habíamos. Y me había ido a un hotel y yo llevaba las cosas en el lavadero. Me ve la chica y le dice, ¿qué te pasa? No, le digo, nos separamos, porque ya lo conocían a él y todo. No, nos separamos. Ah, bueno, empezamos a hablar. Y dice, mirá, mamá tiene un lugar que para esas cosas, dije, para la tristeza, la angustia. Cristo, me dijo. Me dio la dirección. ¿Y vos eras una mujer de fe? ¿Eras creyente o no? Apostólica romana. No me perdí en la misa. Ah, era de prender vela. No, de prender vela no, pero no me perdí en la misa. Yo siempre a la misa venía. Cuando estaba en Uruguay. Acá no, porque no iba a ninguna. Y bueno, y eso fue lo que me empezó a sacar adelante. Viniste al templo, te dijeron que vengas a la iglesia y viniste. Me mandaron a otro lugar y yo fui. En ese momento, ¿qué usted lo conoce? El pastor Charlie. Sí, sí. Bueno, cuando yo entré, dijo, salgan todos para afuera. Y empezó con una vara de mimbre a darme las piernas. Porque yo no podía, no era que no podía caminar. Siempre estaba con dolores de pierna. Y me dijo, tenés un trabajo bien hecho. Te lo hicieron bien, bien el trabajo. Bueno, habrá estado ahí, ahí me bauticé. Habré estado ahí cuatro años. Y me retiré de los caminos del Señor. ¿Te apartaste? Me aparté de los caminos del Señor. Y ahí, cuando me aparté del camino del Señor, un día estaba sentada, mirando la tele. ¿Quién se cruza? Y apareció el pastor Jiménez. En Crónica. Y agarré un papelito y le pregunté, le digo, César, yo me voy a ir mañana a este lugar. No, yo no voy. Bueno, vos no vayas, pero yo me voy a ir, le digo. Cuando usted dijo algo, que fue que estaba tocando fondo, porque estaba tocando fondo en ese momento, sentí una cosa en mi corazón. Me dije, yo tengo que ir ahí. Y bueno, me fui. Estaba en La Valle. Creo que a los tres meses después se fueron de La Valle. Fuimos a, bueno, a varios lugares. Y yo le dije, si se ayudó de acá, no me muevo más. Mirá. Ya ahí... Porque yo vine acá con un invitado, un pastor tan julio, que era de Lanús, que falleció. Que era panadero. Bueno, yo vine acá, y usted estaba parado ahí, yo me acuerdo clarito. Me dijo, lo que el diablo te robó, el diablo te lo va a devolver. Yo estaba separada en ese momento de César. Yo vivía en un hotel. Cuando yo llego, estaba sentada en una silla César. Y ahí dije, acá no me muevo más. Claro. Porque fue justo lo que usted me dijo. Qué bueno. Y él cómo vino, él vino porque... Vino, vino solo. Vino, solo. Solo vino. Claro. Él vino solo. Qué bueno. Me pide perdón. Y eso destapó tu fe. Sí, sí, eso fue lo que más me... ¿Y cuándo aparece la enfermedad en tu cuerpo? La enfermedad mía apareció en el 2000. ¿Qué, te sentías mal o fuiste a hacerte un chequeo? No, no, me estaba bañando y me sentí un granito de arroz. Como un granito de arroz que se movía. ¿En tu mamá? En las dos mamás tenía. Y entonces agarré y digo, bueno, yo me tengo que ir al... Ahí ya lo conocí a usted. Sí, sí. Estaba en 11. Me acuerdo que estaba Carla y usted me dijo, ¿qué te pasó? Que estás toda... No te maquillaste. Me corría todo acá. Que fue cuando me dijeron que tenía cáncer. Te descubrieron cáncer de mama. Sí. Fue un mazazo. Fue un mazazo porque en uno habían tres, en otro cinco. Cinco tumores. Y estaban todos... Estaban ramificados. Claro, y entonces me dijo, la que tenés más complicada, la derecha. A ese que he sacado. Bueno, dije yo. Y me fui a 11. Directo de ahí cuando me dijeron. Yo había ido sola, no había ido con nadie. Había ido con Cristo nada más. Y fue cuando usted me dijo, ¿qué pasó, Uruguay? Entonces ahí hicimos ayuno y oración. Y la Biblia dice que hay espíritus inmundos que no salen si no es con ayuno y oración. Yo sentí que esto era un ataque satánico para matarte. Sí, exactamente. Porque vos ibas a hacer un testimonio, tu matrimonio iba a ser un testimonio, tu salud iba a ser un testimonio, tu prosperidad iba a ser un testimonio. Y creímos, che. ¿Y qué te dijeron los médicos? Bueno, usted fue que me dijo, cuando pusimos en ayuno, usted me dijo, hacételos de nuevo. Bueno, me lo fui a hacer de nuevo, le hablé, le expliqué al género que me iba a operar. Me dice, ah, sí, yo lo miro en crónica, Pastor Jiménez. Porque yo le hablé. Sí, yo lo miro en crónica. Muy buena persona, me dijo. Bueno, le digo. Entonces dice, no, no te veo, no, yo estaba en la textil, porque mi marido trabajaba en textil. Y me dice, vamos a hacerlo de nuevo. Me hicieron todos los estudios de nuevo y me dijo, mirá, no sé, vos pensá. Están todos encasulados. Se encasularon todos. Y le digo, ¿qué es encasulada? Porque yo no sabía. Es como una bolsita, están todos juntos. Bueno, le digo, ¿y qué me aconseja usted? Hablá con tu Pastor, yo te aconseguiría que te lo saques. Abrimos, sacamos y nada más. Bueno, vine acá y usted me dijo, bueno, así te dijo el ginecólogo, vamos a hacerlo. Claro, porque cuando te hicieron el primer examen no estaban encasulados y estaban ramificados. Exactamente. Eso hace que cuando pasan muchas mujeres, que los tumores de la mama se van para el pulmón, se van para cualquier parte. Sí, pero a cualquier parte. Pero no, oramos, ayunamos, se encaxularon. Y se encaxularon todos. ¿Y cómo terminó la historia? Y bueno, me fui, me internaron en el 2000, me sacaron eso. Y gracias a Dios hasta ahora yo me hago chequeos, está perfecto porque estoy sana. ¿Pero cuántos años han pasado ya? Y si fue en el 2000, 23 años. Guau. Y estás sana, yo te veo. Sí, estoy sana. Que trabajás, que bailás, que viajás. Exactamente. No, yo por eso le digo a algunas personas que están sintiendo. Esa cámara te están mirando, decíle algo. Yo animaría a aquellas personas que están enfermas, que tienen cáncer, que crean en Dios, que tengan fe. Porque si no tenés fe, no va. Tenés que tener, yo tenía mucha fe. Y a mí el Señor me sanó, hasta ahora me ven acá, yo trabajo, ando todo el día. Y gracias a Dios estoy muy bien, porque me hago chequeos y exactamente están iguales como en el 2000. Venciste la soledad, te liberaste del pasado doloroso en Uruguay, conseguiste el amor de tu vida, venciste el cáncer, nena. Sí, hay que vencerlo. Sabés que de cada 10 mujeres que pelean con el cáncer, en la estadística que solo 3 lo vencen. Y vos estás ahí, entre las 3. Pero vos tuviste la dicha de abrirle tu corazón a Jesús. Sí, yo le abrí el corazón a Jesús. De darle lugar a la fe. Aparte nos ligamos juntos y la Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pide el Padre será hecho. Vos cada vez que tenías una situación límite y te superabas, vos venías, me contabas. Sí. Y ahora primero orábamos juntos, los dos. Después se sumó a nuestra oración, la de mi esposa con vos. Hoy voy, mi señora, son una sola, trabajan juntas, están bendiciendo a tantas mujeres. Y últimamente los veo viajando por todos lados. Sí. Este año viajaron por varios lugares. Sí, fuimos a Rawson. Rawson es la Patagonia argentina. Sí. ¿A dónde más fuiste? ¿A Mar del Plata? A Mar del Plata fui. Córdoba. Córdoba. Sí, te vi viajando por varios lugares. Y Argentina no está bien. Y en esos lugares, ah, fui a Colón también. Ahí me tomaron el testimonio. En Colón. Hoy viajar en Argentina, poder viajar, vacacionar o andar con un grupo, es invertir dinero. Y hoy si hay algo difícil en Argentina es invertir dinero porque está tan mal económicamente. Sin embargo, el Señor te dio, te liberó del pasado, te sanó, te dio la pareja, te prosperó. Estás trabajando para Dios. Qué lindo. Nena, dame tu mano. Dice que podemos tomar lo que Dios nos dio y lo podemos transferir. Yo quiero tomar toda la bendición que Dios te dio porque también te rejuveneció. Viste que yo sé que sos coqueta y ni ahí que te pregunté qué edad tenés, pero no das. Yo sé tu edad, ni ahí que das la edad que tenés. El Señor cumplió hasta la promesa de te sano y te rejuvenezco, dice la palabra. Así fue. Qué lindo. Y antes la celosa era vos y ahora al que lo veo preocupado a veces es a tu marido. Porque hay hermanitos en la iglesia que no saben que sos casada, que tiene el otro. Y yo veo que te andan volando bajito por ahí y lo veo a César que aparece ahí. Qué lindo. El Señor te dio un milagro tremendo. Así fue. Amigo, amiga. Si con ella ayudamos a salir del alcoholismo a su esposo. Su esposo era un alcohólico. Y salimos. Así que hoy hay una bendición acá para vencer lo malo del pasado porque Cristo le permitió a Amalia salir de una experiencia horrible que ella tuvo en Uruguay. La liberó de una enfermedad horrible como el cáncer. Le permitió no estar sola. Ella conoció a alguien, formó familia, se casó. No pudimos hablar de eso, que te casaste. Sí, me casaste acá. Gloria a Dios. El Señor la ha prosperado y tenemos planes con ella, con su esposo, de bendecir. Vas a volverte profetizo porque Dios está haciendo milagros en todo Uruguay. Sí. Y vas a volver a Uruguay pero como sierva de Dios. Con tu esposo me van a ayudar porque está explotando un avivamiento en Uruguay y vamos a recorrer Uruguay, los departamentos de Uruguay, porque Dios va a ser desde Montevideo. Hacia todo Uruguay va a haber milagros que van a sobrepasar para Argentina y que van a sobrepasar para Brasil. Dice que Dios levanta a Uruguay a un nivel espiritual tremendo de milagros y que de Uruguay van a ocurrir milagros por todos lados. Y vos y tu marido van a ser parte de esta bendición. Decimos juntos, repetí conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Me uno al Pastor Jiménez. Me uno al Pastor Jiménez. Y juntos. Y juntos. Así como muchas veces. Así como muchas veces. Oramos juntos. Oramos juntos. Pedimos un milagro. Pedimos un milagro. Y tú nos contestaste. Y tú nos contestaste. Ahora pedimos un milagro. Ahora pedimos un milagro. Para todos los que están mirando este programa. Para todos los que están mirando este programa. Para aquellos que necesitan un milagro. Aquellos que necesitan un milagro. En cualquier área de su vida. En cualquier área de su vida. Como lo hiciste conmigo, Señor. Como lo hiciste conmigo, Señor. Como lo hiciste con mi esposo. Como lo hiciste con mi esposo. Hacelo con los que lo necesitan. Hacelo con los que lo necesitan En el nombre de Jesús Decretamos Que muchos que están mirando este programa Van a venir a nuestras reuniones de fe y milagro Van a venir a nuestra reunión de fe y de milagros Y así como lo hiciste conmigo Así como lo hiciste conmigo Lo vas a hacer con ellos Lo vas a hacer con ellos En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Che, sabés que estoy sintiendo que en este momento Hay cinco mujeres en Uruguay y en Argentina Que tienen que pelear Como vos peleaste por la liberación de tu marido Y se van a liberar sus esposos Y hay cuatro mujeres que están peleando con el cáncer Y tres están en la etapa dos, tres del cáncer Pero hay una que está en la etapa cuatro Cuando vos llegas a la etapa cuatro del cáncer Es cuando ya está desahuciada El cáncer te va a matar Sin embargo me dice el Señor Que este programa ha destapado fe Ha desatado fe Y va a haber milagros tremendos Y esa mujer que está peleando El nivel cuatro del cáncer Va a recibir un milagro como vos lo recibiste Bendiciones a todos Seguimos con el programa Muy bien, hemos llegado al final del programa Es verdad que este programa se ve por todas partes en Argentina Y hay muchas mujeres argentinas que van a recibir milagros hoy Pero estoy seguro que muchas uruguayas Yo no sé a dónde estás mirando Porque este programa está saliendo por todo Uruguay Muchas uruguayas van a recibir milagros tremendos Iguales que lo que le pasó a Amalia Y aún mayores Porque Cristo, para él nada es imposible La Biblia dice Para los que creen Todas las cosas les son posibles Así que quiero unirme en una oración Con todas las personas que creen Para que hoy el programa termine provocando milagros En niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos Y muy en especial en mujeres Y cuando una mujer está bendecida Si es abuela, es bendecida ella Y son bendecidos todos sus nietos, bisnietos y tataranietos Si es mamá, son bendecidos todos sus hijos Sus hijos naturales, sus hijos espirituales O los hijos del corazón Si sos esposa Toda esposa bendecida Bendice a su marido Aunque sea un incrédulo el marido Gloria a Dios Y bueno, las hermanas Las amigas Cuando reciben bendición de Dios Le transfieren la bendición a sus hermanos Y a sus amigos Así que mujeres Reciban toda la bendición Y hay varias mujeres que han perdido la fe Porque te han roto el corazón Porque has sufrido mucho Porque desde que naciste Las cosas te cuestan el doble, el triple Pero hoy, vos necesitas un milagro Pero no crees Aunque sea unite, aunque no creas Poné la mano ahí en la pantalla Y decíle a Dios, como le dije yo Si es verdad que existís Haz este milagro Haz este milagro Y Dios te ama tanto Te ama tanto Que va a ser el milagro Aun cuando no creas A los que creen Reciban el milagro Decí conmigo Querido Padre Celestial Querido Padre Celestial En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo Y por las promesas de Dios en la Biblia Y por las promesas de Dios en la Biblia Hacemos esta oración de fe Hacemos esta oración de fe Para que niños y jóvenes Para que niños y jóvenes Adultos y ancianos Adultos y ancianos Reciban el milagro Reciban el milagro En el espíritu En el espíritu En el cuerpo En el cuerpo En la mente En la mente En la familia En la familia En la pareja En la pareja En los sentimientos En los sentimientos Y aún en la economía Y aún en la economía Hacemos el milagro Señor Hacemos el milagro Señor Y a aquellas personas que le cuesta creer Y a aquellas personas que le cuesta creer Le transferimos nuestra fe a esa gente Le transferimos esa fe a esa gente Y ten misericordia de esas personas Y ten misericordia de esas personas. Y hacé el milagro. Y hacé el milagro. Para que crean. Para que crean. Que tú no eres una historia. Que tú no eres una historia. Jesús, tú eres real. Jesús, tú eres real. Hacé un milagro. Hacé un milagro. Uy, Dios mío, están ocurriendo milagros. Están ocurriendo milagros en gente que cree, en gente que había perdido la fe, en gente que estaba volando bajito con la fe, débil en la fe. Pero lo que más me alegra es que están ocurriendo milagros en gente incrédula, gente que no creía. Y la presencia de Dios, el poder de Dios, se está desatando sobre ellos. Y donde más lo necesitan, verán la gloria de Dios. Amigo, el teléfono que está en pantalla es para que llames y consigas tu participación, tu participación en la reunión milagrosa que vamos a tener en el Hotel Hyatt, Hotel Hyatt Depositos Montevideo. Es gratis la entrada, pero tenés que conseguir tu participación porque es limitada la capacidad. Así que si querés estar, tenés que estar, llama por teléfono y vamos juntos a tener una fiesta de milagro. Te saluda y te bendice el pastor Jiménez, el pastor más feliz de la Argentina y del Uruguay. El médico me dieron una pastilla y me dice, por seis meses la tenés que tomar y no te veo. Después, cuando terminé, ven y le llevé las cajas que yo tomé y todo. Y me dice...